Música 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 ¿Quién te enviaron la carta? ¿Quién te enviaron una serie de peras para entrar? ¿Quién te enviaron a escribir esta carta? ¿Quién te enviaron al Ministerio de Interior? ¿Quién te enviaron la carta a partir de la Comunidad? ¿Cómo que castiga a aquelw? son las oportunidades que vienen todos ¿Quién va a sorrirlo? Voy a hablar como una neutraliza Una perra a mí que va a consertar y está ya bien preparado condena a la frente que no en contra a mí que va a sorrirlo y está declarado una guerra ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a un tipo de oportunista! ¡Vamos a un oportunista! ¡Nen vida voy a perder! ¡Vamos a perder la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder las mamás! ¡Vamos a perder la vida! ¡Vamos a perder en esta cleanlina! ¡No! ¡ Satanás 손os, Laía de losjes hace los marcos. Igual es un amigo de los dos años. Te pido un püdче que lealtra a laезде para llevar a carga, porque teiqueran laie moral para que los papeles. ¡Z detrás los afterwardistas! ¡Z detrás los viejos que no p dingus. ¡Z derás los oportunistas, te cuidaré! ¡Z derás la gente, a90 PNSS! ¡Z de множеidad! ¡Z dello innovador! ¡Z de toda la libertad! ¡Viva la muerte de la mea! ¡Vitoria! 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 ¡Venga la situación! Me gustaría ver el mediador que me gusta de lado. Mediador o Banan. Bueno, muy bien. Caros colegas de la imprensa, no observar así, conforme tradición en primera parte, que se impera, presidente Bibiado, no aficionado a disposición. Voy a ponerle preguntas. Sí, presidente. La mínima, en este año, rádio que me dice, la sede de PRS condena una invasión policial desde aquel día, con un poco a cabo de reunión. ¿Qué dirección aseguró el partido de la oficina para poder resgatar la situación? No está perante un estado dictatorial. De manera que a nosotros no comprendemos, no hacemos la voz en nuestra comunicación común. Ellos están mandando a la sede. Y que ellos están culpados. Ellos están mandando. Pero solo los mandantes de los mandantes, que están presentes, no tenemos ninguna decisión. Eso no sede. Pero yo no sé. Ya no me senté lo que no me senté lo que traía. No lo hacíamos. Lo hacíamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.